CJA te invita a participar en su curso Clasificación Arancelaria Nivel Intermedio, en donde además de dar un repaso al nivel básico, también profundizaremos en el uso de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, reglas generales, reglas específicas, así como las complementarias. Veremos también el uso y comprensión de las notas legales y explicativas de la tarifa para su correcta aplicación. Todo esto encaminado al principal objetivo que es el de determinar acertadamente la clasificación arancelaria de los productos a través del correcto uso, dominio e interpretación de la tarifa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!